Voy a cantar un corrido de mi estado de guerrero Referente a la batalla de Uriostes y Chiveros El jefe de los Uriostes era un hombre muy legal Si quieren saber su nombre, Don Rodolfo Villarreal Don Rodolfo Villarreal, él pensaba hacerse fuerte Los quería mandar a todos, lo provocaba la muerte Cuando lo iban a aprender, él pensaba que era chance ¿Qué les pasa compañeros? Yo les traigo desconfianza Le contesta Martín Sánchez, más desconfianza es la mía Usted cruza por delante, ya se le llegó su día Le dijo Torcuato Torres, su amigo de corazón Ya mejor ni digas nada, que no tiene salvación Lo trozaron de los lomos con un balazo mortal Fue cayendo poco a poco sin darles a demostrar Poco a poco fue cayendo con el sombrero en la cara Dijo está bueno muchachos, un bien con un mal se paga Cuando supo Chico Márquez, les escribe una cartilla Ya mataron a su padre, hasta aquí tuvieron vida Antes de cumplir el año, esos hombres fallecieron En el puerto de la Virgen, emboscada les pusieron Les gritaba Don Torcuato, no corran, no se hagan bola Rosado de la cintura, disparando su pistola Ya murieron los valientes, pero quedan los segundos Los que los podrán vengar, mientras vivan en el mundo Ya con esta me despido, disculpen mis compañeros Aquí termina el corrido, de Uriostes y Chiveros Clavelito, si no, si no, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelito, si no, si no, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida, tú serás mi bienestar Tú serás mi bienestar, y si Dios me da licencia Contigo me dejes ir contigo, contigo me dejas ¿Verdad de quien que sí? Clavelito, si no, si no, de para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelito, si no, si no, de para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos A las ocho me dio sueño, a las nueve me dormí A las dos de la mañana desperté pensando en ti, ¿verdad de quién que sí? Clavelitos chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelitos chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Me dijiste que era un gato, el que entró por tu balcón Yo jamás he visto un gato, con sombrero y pantalón ¿Verdad de quién que no? Clavelitos chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Clavelitos chinos, chinos, ven para decirte adiós No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento pena, ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi dormido Cuando tu mente me abandonó Hoy la que se va muy bien vendida Si quiere ir, toda se va Hay vendrán otras, otras y otras Hoy la que se va a mi es igual Yo no soy de esos que al ver Quiere irse solos Quiere matarse o vengar su amor De lo contrario yo la bendigo Por el amor que una vez vendió Si un día con otro yo la encontrara Y le entorará Y le entorará pidiendo amor Y le entorará pidiendo amor La perdonará que el fin sería Lo que me invita la soledad Hoy la que se va muy bien vendida Hoy la que venga muy bien vendida Si quiere irse, toma, se va Ay, vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, va a mi es igual Hoy la que sea, va a mi es igual Quiero cantar Quiero cantarle a guerreros Tierra que por donde voy Encuentro amigos sinceros De Nexolapa y Choncino También en Paso Morelos También en Paso Morelos Una vez pasa el cortazo Disgrata por donde quiera Hay muchas cebras bonitas En Buenavista de Cuellas Música Ya me paseé por Huixuco Por los Ingoitamalá Por los Ingoitamalá Santa Teresa Santa Teresa y Riobalda Nunca los voy a olvidar Música 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 Cuando llegué Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Con yuca y paso de arena Los pueblos Los pueblos que yo más quiero Música Yo me amarré una morena De pelo negro De pelo negro y muy largo Música Hay el placer del loro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En ciudad de alta mirando Música Música Ya me voy, ya me despido Música Pero pronto volveré Música De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Música El fiel mi estado querido Tierra donde Yo me crié Música 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 Me voy en ese tren Que bajo rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Música Muy pronto volveré Primeramente a Dios Deseame buena suerte Música 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 Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Para que sepas mi destino Música También la dirección Y calle donde esté Así nos despedimos Aunque sea cada domingo Música Música El día que vuelva Por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Música Abrázate de mí Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos En mi pecho bien grabado Música Me marcho más feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Sabriando entre mis labios Música Jamás me vayas a olvidar Música Así me tardaré en volver Música El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Música Música Suena triste el instrumento Suena porque ya es muy justo Y ahora en toda esta la sabe Música Porque se ha llegado el tiempo De que se acaben mis gustos Ya voy a entregar las llaves Música Las llaves voy a entregar De mis gustos De mis gustos de alegría Música Ya no volveré a cantar Como antes los divertía Música ¿Dónde está aquel torrente? Donde antes los divertía Cantando besos de amor Música Me ha pasado lo que al tiempo Se le va llegando el día Música Permanente solo es Dios Música Música Así me figuro yo Caminando por mis gustos Música Hago de cuenta que estoy Sepultado en un segundo Sepultado en un segundo Música Mi pecho no se ha acabado Mi voz la que se ha apagado Música Ay Dios sé que pararé Música Cuando llegue yo a un cuantano Y oiga que están cantando Ya no más me arribaré Música Aunque quiera yo cantar Música Padecima en mi pasión Música Considero no llegar Donde da la entonación Música Junto vendrá mi relevo Música Pero cuando acabe Ese día se ha de llenar Música Considero que ya debo Música 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 Si recuerdo que en mis tiempos Canté como un cielo corrió Música El consuelo que me queda De los que hoy se están regiando Con su pecho y con su voz Música Cantan como primavera Pero ya van caminando Llegarán a lo que yo Música Me despido cielo injusto No me quisiera acordar Música No se crean tanto en el mundo Porque se llega a acabar Música Música En un lagún cerre del año Tres de la sierra paseaban Música Los tres seguían siendo jefes Pero uno era el que los llamaba Música Música En San Nicolás del Oro La amapola y sembraba Música La preparaban en vidrio Y las fronteras cruzaban Música En Acapulco guerrero Música Música Los soplones no esperaban Música Juntos con la federal Pa' ver como lo apresaban Música Los llevaron al penal Para vivirles un proceso Música Música Se quedó el número uno Pero se encuentra contento Música No me despido Acapulco Música Porque pronto volveré Porque pronto volveré Música 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 Por sus calles alumbradas Música Música Muy pronto lo van a ver Música Se tomó sus vacaciones Música 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 Música